Jesucristo Fue a la higuera, buscó fruto y no la oyó Al momento la maldijo y la higuera se secó Y la higuera enverdecida con coditas suculentas Representa al hombre humano con su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó Y a la higuera se secó Música Cuando Jesucristo venga y no encuentre fruto en mí Música Al momento me maldiga, ay Dios que será de mí Música Que será, que será Música Ay Dios que será de mí Música Música Se secó, se secó Música Y a la higuera se secó Música 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 Música